Música Que independientemente de todo lo que comercialmente o logísticamente pueda interesar y de hecho así va a ser, también hemos querido acercar a la ciudad. Hemos querido acercar a la ciudad y por eso una de las novedades de esta página web es que los ciudadanos van a poder saber perfectamente a la hora de querer ir a la playa, van a saber cómo está el tiempo, en tiempo real totalmente, qué es lo que está pasando y dónde pueden acudir, dónde pueden ir. O sea que no hace falta que se metan en otra página solamente con el teléfono de Almería, van a poder saberlo. Igual que aquellos que son y que tienen el cariño a Almería y en este caso al puerto, pues vamos a tener dos cámaras permanentes. Una, en la entrada y la salida del puerto, en tiempo real, donde van a poder ver la entrada y salida de buques, como también en la zona de La Sirena, en Cabo de Gata, donde también van a poder ver con una web directamente todo lo que está pasando en esa zona turborita. Ha habido un trabajo bastante fuerte sobre el personal también de aquí del puerto. Diego Martínez lo hemos tenido también trabajando bastante en la página, se ha tomado muchísimo interés. Nuestro jefe de comisión, Pepe de Comercial, Pepe que también ha estado permanentemente viendo la manera de mejorar. Por lo tanto, para los profesionales, una gran herramienta y moderna, ágil. Y para los ciudadanos, van a tener la oportunidad de que el puerto, ya parte de su integración en la ciudad, la van a tener a través de su página web. Van a... Era una aportación que era la que más queríamos que fuera. Como también el que cualquiera que quiera saber por dónde puede andar en el puerto, metiéndose en la página, lo va a poder ver. Porque claro, hay mucha incertidumbre. Hay gente que no llega, llega al parque y se da la vuelta, porque entiende que ya no se puede pasar. Entonces, lo que hemos abierto de tal manera, pasear por el puerto, que ahora lo explicará Jorge, para que ya de una vez por todas, los ciudadanos de Almería sepan por dónde puede estar y también el por qué no pueden estar en alguno de los sitios, que también es interesante. Porque hay sitios que a nosotros nos encantaría que también se disfrutaran, pero claro, hay unas cuestiones de seguridad que no podemos saltárnoslas. Así que, todas estas novedades que van a transformar parte de la ciudadanía con respecto al puerto, esa cercanía que queremos, se van a poder ver en esta nueva página web. Y como he dicho anteriormente, una herramienta muy buena, muy buena, para los profesionales, para el mundo de la logística, para todos los que forman parte de la comunidad portuaria.